A las comandas del rey hablamos, suelta la tibia de la cabal Que si fuera a ser tu padre, que es mucho lo que pasa tu río Que un poco de hacer a sus años, no es bueno para amarillo Y fueron danas las cosas, las que yo sentí Que al fin de la cabeza era la tibia de la cabal Que yo sentí Que guapa hija, que guapa Mira para aquí un momentito Que eres lo mío, que eres lo mío Que a mí me vuelvas para pasar, que lo mucho que te quiero Y nosotros aquí, que queremos No se me importa tu cara ni el vecino de vos No se te especino la gente Solo me importa que sea, que te quiero de verdad Soy de tus besos contigo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!